Y tenía que ser así Es como si estuviera escrito Donos de otro país Pero unidos por lo mismo Si te gustan tacos al pastor Sangría de paso, piscón Cumbiazo, rey yetón A eso me da lo mismo Palinca, tinto y ron Si somos buenos amigos Oh, 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 oh Buenos amigos Oh, 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 oh Buenos amigos Fue el de aquí lo fue el país Que encantó nuestros sentidos Pero debíamos partir Sí, teníamos que partir Con todo lo que decidimos Si te gustan tacos al pastor Sangría de paso, piscón Cumbiazo, rey yetón A mí eso me da lo mismo Palinca, tinto y ron Si somos buenos amigos Oh, 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 oh Buenos amigos Oh, 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 oh Buenos amigos A mí me va a hacer todas las mañanitas Por las noches Por las noches Y la niña María Con sus travesuras La onda media de Manolo Y dos conciertos Y dos conciertos Amplac en la casa Cada día Que no olvidaré Si te gustan tacos al pastor Sangría de paso, piscón Cumbiazo, rey yetón A mí eso me da lo mismo A mí eso me da lo mismo Palinca, tinto y ron Si somos buenos amigos Oh, 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 oh Si te gustan tacos al pastor Sangría de paso, piscón Cumbiazo, rey yetón A mí eso me da lo mismo Palinca, tinto y ron Si somos buenos amigos Pero mejor 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 Oh, 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 oh Bueno, sonidos A mí eso me da lo mismo Entonces aquí solo me da lo mismo Faut celebrating Cumbiazo, rey yetón Tinto y ron Tinto y ron A mí eso me da lo mismo ziehando a mi Verso